¡Ahí va! ¡Ahí va muñeca! Ella sabe que es muy bonita, que nada le falta Que todos los chicos la miran, porque es la que mata Con Samy ni pala gordita, remera escotada Y cuando ella mira se nota, que es apasionada Ella es, ella es el amor Ella es, ella es, ella es todo, ella es Todo lo que yo necesito para ser feliz Todo lo que yo necesito para ser feliz ¿Por quién es todo lo que yo necesito, muñeca? Para ser feliz Camina como una modelo Y como se para Sus ojos son dos lucecitas Que alumbran su cara Tiene labios color fuego Sonrisa de hada Me tiene de coco esa chica Voy a enamorarla Ella es, ella es el amor Ella es, ella es, ella es todo Todo lo que yo necesito para ser feliz Todo lo que yo necesito para ser feliz Todo lo que yo necesito para ser feliz Camíname como una modelo Camíname como una modelo Vení, vení Ella es, ella es, ella es todo, ella es Todo lo que yo necesito para ser feliz Todo lo que yo necesito para ser feliz Me pasas tu whatsapp mami